¿Te sientes mal porque aún no tienes tu regalo del Día del Padre? Pues al día y antiprecios ya tienen el regalo perfecto. Recorta el boleto que viene en los periódicos de al día, llénalo con tu información y depósitalo en las urnas oficiales y participa para ganarte una moto para papá. Oye, ¿ya tienes el regalo para el Día del Padre? No. ¿No? Pues fíjate que al día y antiprecios están haciendo una dinámica en la que vamos a regalar una moto y solo con entregar este boletito, mira, te lo regalo. Aunque lo metas aquí en la urna que tenemos en el periódico AM, tú ya podrías estar participando para regalarle la moto a tu papá. ¿Qué te parece? Bien. Qué bueno, qué bueno. Pues ojalá te la lleves. ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, ¿tú ya tienes tu regalo para el Día del Padre? No. Pues fíjate que al día y antiprecios tienen una dinámica en la que vamos a estar regalando una moto y lo único que tienes que hacer es llenar este boletito y depositarlo en las oficinas del periódico AM. ¿Qué te parece? Ah, perfecto. Ah, pues ojalá te la lleves. Hola Mari y Pepe, ¿cómo están? Hola, súper bien. Qué bueno, qué bueno. Oigan, ¿ustedes ya tienen su regalo para el Día del Padre? Aún no. Pues fíjense que al día y antiprecios traen una dinámica en la que vamos a estar regalando una moto y lo único que tienen que hacer es entregar estos boletitos en las oficinas del periódico AM. ¡Wow! Tomen, tomen, son suyos. ¿Qué les parece? Súper bien, ahorita las vamos a ir a dejar. Qué bueno. Pues ojalá se la lleven. Gracias. Hola, ¿qué tal? Oye, disculpa, ¿tú ya tienes tu regalo para el Día del Padre? Eh, no. No, no, no. Pues mira, fíjate que al día y antiprecios están haciendo una dinámica en la que van a regalar una moto y lo único que tienes que hacer es entregar este boleto en las oficinas del periódico AM y con eso ya estarías participando en la rifa. ¿Qué te parece? Ya con, o sea, ¿solo llevo el boleto y ya? Sí, nada más lo llenas con tus datos y sería todo. Oye, pues súper bien, ¿eh? No, pues ojalá te la lleves. Sí, porque... Pues ya me ahorraste buscarlo. Claro que sí.